¡Hola a todos! Soy la profesora Claudia y en este video te voy a presentar el tema de Present Continuous o Present Progressive, el presente continuo o presente progresivo, en el que también vamos a usar una palabrita que se llama Gerund o Gerundio. Ahorita te voy a explicar qué es y de qué se trata este tema. Está dividido en tres partes. En esta primera parte te voy a mostrar cómo cómo vamos a formar las oraciones afirmativas. La segunda parte se va a tratar de las oraciones negativas y la tercera y última parte de las preguntas. Vamos a iniciar. We are going to start with... vamos a iniciar con Gerund. Gerund, gerundio, es la terminación ing que le damos a los verbos. Solo a los verbos. Ahora, what is the meaning of ing? ¿Cuál es el significado de ing? ing significa ando, endo. Es la terminación ando, endo que le damos a los verbos en español. For example, por ejemplo, ask, preguntar. Si quisiera que diga preguntando, le voy a agregar ing y quedaría asking. Ejemplo número 2, read. Read significa leer, pero si quisiera que diga leyendo, quedaría reading. Fíjate muy bien que los dos terminan con ing. Ando, endo. Dependiendo del verbo, es el significado que le vamos a dar. Ahora, ¿cuándo se usa? When do you use the present continuous? ¿Cuándo usamos el presente continuo o presente progresivo? El presente progresivo lo vamos a usar cuando queremos hablar acerca de una acción que se está llevando en este preciso momento. En el momento en el que tú estás hablando. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para que sea un poquito más entendible. For example, the teacher is teaching English. La maestra está enseñando inglés. Enseñando en este momento. Son acciones que están sucediendo en este preciso momento. Ahora, how do we form the verbs to gerund? ¿Cómo transformamos los verbos a gerundio? ¿Cómo le agregamos el ing? El ing. Porque no nada más se agrega ing, así al ahí se va. Hay cuatro reglas que debemos de seguir para agregar ing o ing al final a los verbos. Remember, only verbs. Solo los verbos y solo al final de cada verbo. Te voy a mostrar. Nos vamos a ir desde la regla más sencilla a la que es un poquito más complicada. Y cada una de ellas va a llevar unos ejemplos para que puedas entenderlo mejor. Number one. Rule number one. Regla número uno. Vamos a agregarle ing o ing al final a cada verbo. Esa es la más sencilla de todas. Solo agregamos ing al verbo. Tengo aquí tres verbos que pertenecen a la regla número uno. Number one. Eat. Comer. Quiero que diga comiendo. La regla dice que solo tengo que agregar ing al final del verbo. Next. La que sigue. Buy. Comprar. Quiero que diga comprando. Voy a agregar ing. G. Ahora dice buying. Comprando. En number three. Número tres. Break. Romper. Quiero que diga rompiendo. La regla dice que solo necesito agregar ing. Y ahora dice breaking. Rompiendo. Es la más sencilla de todas. Vamos con la número dos. Rule number two. Regla número dos. La regla número dos dice que cuando el verbo termina en e, cuando el verbo termina en e, se quita la e y agregamos ing. Agregamos ing. Entonces necesito yo borrar esta e que tengo aquí y solamente agregar ing. Tengo el primer verbo close. Ahora lo voy a convertir a closing. Y si antes decía cerrar, ahora dice cerrando. Closing. Very good. Change. Cambiar. Quiero que diga cambiando. Changing. Solo agrego ing. Ojo, cuando el verbo termina en e, se quita la e y agregamos ing. Ing. Y si antes decía practice, practicar, ahora dice practicing. Practicando. Hasta aquí, estas son las dos reglas más sencillas. Vamos a seguir con las que son un poquito más complicadas. We are going to continue with rule number three. Vamos a continuar con la regla número tres. Aquí ya se empieza a complicar un poquito más. La regla número tres dice, cuando el verbo termina en i e, esta i e que tenemos aquí, se quita i e y agregamos i griega ing al final. La i griega ing. Esta i e la quitamos. For example, por ejemplo, número uno, die. Die significa morir. Quiero que diga muriendo. Tengo que borrar i e y cambiarlo por y. Y después agregar ing. Ahora dice die. Muriendo. Example number two. Ejemplo número dos. Lie. Mentir. Quiero que diga mintiendo. Lying. Con i griega. Recordemos que la regla dice, cuando el verbo termina en i e, la i e se transforma en i griega y agregamos ing. Y si antes decía tie, amarrar o atar, ahora dice tying, amarrando o atando. Esa es la regla número tres. Rule number four. Regla número cuatro y la más difícil de todas. Si pueden dominar esa, pueden dominar todo este tema. Rule number four. La regla número cuatro dice, que cuando el verbo es de una sílaba, que sea de una sola sílaba, y que termine en consonante, vocal, consonante, debe de ser consonant, vowel, consonant, debe de terminar en consonante, vocal, consonante. Se dobla la última consonante, o sea que ponemos dos veces, y después agregamos ing. Vamos a ver el primer ejemplo para que sea más fácil. Voy a ir repitiendo la regla para que pueda ser más entendible. Tenemos aquí nuestro primer verbo. Cut. Cut significa cortar. Cut es de una sílaba. Entra en mi regla número cuatro. ¿Por qué? Porque es de una sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer ahora? La regla dice que tengo que doblar la última consonante. En este caso, tengo que poner doble T. Ya que tengo doble T, tengo que agregar ing, agregar ing al final. Y si antes decía cortar, ahora dice cutting, cortando. Lo mismo sucede con la que sigue, jog. Jog significa trotar. Jog es de una sílaba. Termina en consonante, vocal, consonante. ¿Ahora qué hago? Tengo que doblar la última consonante, en este caso la G, double G, y agregar ing. Y si antes decía trotar, jog, ahora dice jogging, trotando. Vamos con el último ejemplo. Shop, shop, comprar. ¿Es de una sílaba? Termina en consonante, vocal, consonante. Tengo que doblar la última consonante, en este caso la letra P, y agregar ing. Y si antes decía comprar, shop, ahora dice shopping, comprando. Este tema es un poquito complicado, pero sabiendo dominar el ing y estas cuatro reglas, podemos hacer lo que nosotros queramos con estos verbos. Ahora, hay una pequeña nota aquí al final. Cuando, en la regla número cuatro, cuando el verbo sea de una sílaba, pero que termine en W, X, Y y Z, no vamos a doblar la última consonante. Por ejemplo, hay una excepción aquí que sería play. Play, play significa jugar. Si yo quisiera que diga jugando, solamente voy a agregar ing. ¿Por qué? Porque play es de una sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, pero es una de las excepciones porque termina en Y. Entonces, play pertenece a rule number one, a la regla número uno. ¿Por qué? Porque no termina en E y no termina en IE. Lo único que hago es agregar ing, y si antes decía jugar, ahora dice playing, jugando. Tengo otro ejemplo, para que sea un mejor entendible. Draw. Draw significa dibujar. Quiero que diga dibujando. Draw no termina en E, no termina en IE, y aparte es una de las excepciones. ¿Por qué? Porque es de una sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, pero termina en W. Entonces, draw pertenece a rule number one, a la regla número uno. Entonces, lo único que tengo que hacer es agregar ing, ing. Y si antes decía draw, dibujar, ahora dice drawing, dibujando. Ahora, vamos a ver cómo formamos las oraciones con el Present Continuous. Las reglas anteriores eran para formar los verbos con su gerundio, agregándole ing al final a cada uno de los verbos. Y esto te lo mostré porque lo vamos a necesitar en el Present Continuous. Recordemos que el Present Continuous lo usamos para hablar acerca de acciones que están sucediendo en este preciso momento. Vamos a ver en este tema el verbo to be. Si no recuerdas el verbo to be, aquí te dejo el video para que puedas repasarlo, porque lo vamos a necesitar más adelante. Vamos a ver el primer ejemplo. How do we form affirmative sentences? ¿Cómo formamos las oraciones afirmativas? Aquí tengo una de ellas. Ella es I am watching a movie. Yo estoy viendo una película. Fíjate muy bien el verbo watching. Tiene I en G al final, viendo. Quiere decir que en este momento está viendo una película. Lo mismo vamos a hacer con los demás, pero primero vamos a ver cómo se forma. Tenemos al principio el pronoun, que sería I. Después de I tenemos el verbo to be, sería pronom plus verb to be, pronom más verbo to be. Después del verbo to be, tengo el verbo principal en gerund, con I en G al final, que sería watching. Y por último tenemos el complement, lo que va a complementar a mi oración. El predicado de la oración. En este caso es a movie, pero recordemos que el complement puede ser una infinidad de palabras. Por ejemplo, podría ser yo estoy viendo una película de terror en mi casa con mis papás comiendo palomitas. Puede ser un montón de palabras, pero siguen siendo el complement. ¿Por qué? Porque el sujeto es I, verbo to be, am, y el verbo principal es watching, viendo. El complement en este caso sería a movie. Vamos a ver las siguientes oraciones para que te sea un poquito más entendible este tema. Present progressive or present continuous. Example number one. I am watching a movie. Yo estoy viendo una película. Number two. You are sending a message. Tú estás enviando un mensaje. Number three. He is taking a shower. Él está tomando un baño. Number four. She is writing a novel. Ella está escribiendo una novela. Number five. It is breaking a window. Eso está quebrando una ventana. Number six. We are studying math. Nosotros estamos estudiando matemáticas. Number seven. They are running a marathon. Ellos están corriendo un maratón. Ahora que ya viste cada uno de los pronoms con su oración, espero que hayas entendido un poquito mejor, pero vamos a repasar la fórmula. La fórmula, recordemos que nuestras oraciones empezaban con el pronom. Después del pronom, verb to be, recordemos que el verbo to be es am, are, o is, que significa ser o estar. Y lo usamos con varias personas dependiendo el pronom. Entonces quedaría pronom, plus verb to be, plus verb, I-N-G, el verbo en gerund con I-N-G al final. Y por último el complement. Recordemos que el complement siempre va a ir al final y al principio siempre voy a tener el pronom. Ahora que ya conocemos cómo transformar el verbo a gerund y cómo formar las oraciones afirmativas de present continuous, vamos a complicarnos un poquito y vamos a empezar con las contractions. Recordemos que las contractions eran cuando uníamos dos palabras para formar una, para el simple hecho de hablar más rápido el idioma inglés. Ahora, vamos a convertir las oraciones anteriores a contraction. Las contractions que vamos a utilizar son el pronom con el verbo to be. Por ejemplo, en lugar de decir I am watching a movie, vamos a decir I'm watching a movie. La contraction uní I con M para formar I'm. Recordemos que las contractions unimos estas dos palabras con una comita arriba que se llama apóstrofe, para poder formar una palabra. A continuación te muestro las oraciones anteriores con su contraction, las affirmative sentences del present continuous, del presente continuo. Present continuous or present progressive contractions. I am watching a movie, yo estoy viendo una película. You are sending a message, tú estás enviando un mensaje. He is taking a shower, él está tomando un baño. She is writing a novel, ella está escribiendo una novela. It's breaking a window, eso está rompiendo una ventana. We are studying math, nosotros estamos estudiando matemáticas. They are running a marathon, ellos están corriendo un maratón. Como pudiste ver en las oraciones anteriores, nada más unimos la contraction del pronom con el verbo to be. Es muy sencillo. Ahora, te quiero invitar a que veas la segunda parte en donde te voy a explicar cómo formar estas oraciones positivas, afirmativas, convertirlas a negativas. Espero que este video te haya ayudado y que puedas practicar en casa. See you later.